La bella participante de combate Paloma Fiusa se desvaneció en plena transmisión en vivo en la ciudad imperial del Cusco. Precisamente mientras el ministro de transportes y comunicaciones Carlos Paredes daba su discurso, la modelo se desmayó. Fue el conductor de primera noticia Augusto Álvarez Rodríguez quien evitó que la brasileña caiga al suelo. Además Álvarez Rodríguez dio una interesante teoría sobre el hecho. Bueno, habían dos versiones con respecto al motivo que llevó a que se desmaye Paloma Fiusa. Como justo estaba hablando el ministro de transportes, la versión gobernista es que las obras del gobierno son tan fuertes que Paloma cayó desmayada, impresionada por todas las obras que el gobierno hace. Y la otra versión independiente fuera del gobierno es que las mujeres suelen desmayarse a mi lado. Así que ten cuidado donde vas a caer de la silla tan ira. La transmisión continuó con total profesionalismo, pero tras bambalinas el equipo de producción de ATV y algunos invitados acudieron rápidamente a auxiliar a la combatiente. Incluso fue necesario un balón de oxígeno para reanimarla. De inmediato el rumor de un supuesto embarazo comenzó a correr como reguero de pólvora, hecho que fue desmentido por la propia Paloma en el programa Combate. Al parecer la altura le jugó una mala pasada a la modelo y todo no pasó de un susto.